Este tipo de encuentros esencial porque las empresas que buscan talento para renovar y fortalecer su capital humano encuentran en la universidad lo que precisamente están buscando y los estudiantes universitarios que lo que hacen es, tras su estudio, buscar un empleo, van a saber a priori qué están buscando, dónde pueden buscarlo, van a definir realmente cuál es la salida profesional por la que quieren optar y fundamentalmente lo que hacen es ofrecer tanto a las empresas como a los estudiantes universitarios lo que todos buscan, con lo cual es una oportunidad de oro para que en un tiempo récord las empresas tengan sus trabajadores y nuestros estudiantes también tienen un trabajo. Hemos venido todas con retos transformados en potenciales ofertas de empleo para todos los interesados y nuestro interés es conseguir a esos candidatos que cumplan con todas las competencias que estamos necesitando para mejorar toda la parte tecnológica y que Granada sea vista como ese referente a nivel de España y bueno, en mi caso particular, que la empresa trabaja a nivel global, pues a nivel mundial, a nivel de tecnologías punteras. Bueno, pues realmente es la posibilidad que nos aportan los estudiantes porque realmente muchas veces cuando salimos de la universidad no tenemos muy claro cómo afrontar la inserción en el mundo laboral y más en concreto en quedarnos en nuestra ciudad, ¿no? No tenés que irnos fuera porque en una rama tan importante como es la informática y la inteligencia artificial. Pues que puedes enseñar tu perfil a distintos perfiles de empresas porque quizás uno no sabe al principio bien dónde puede encajar y encuentras muchos perfiles donde quizás podrías tú encajar en esa empresa. Entonces, pues tienes varias oportunidades de un tirón, digamos. Entonces, pues está muy bien porque te ayudan a colocarte al principio por lo menos, que es lo más complicado. Gracias por ver el video. ¡Gracias vamos! ¡Gracias!